Hola, hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este video. Me gustaría que habláramos sobre la importancia que tiene el tener un buen equipo que nos pueda facilitar las labores de limpieza. Hace algunos meses los amigos de Polti me regalaron una mopi para que la probara. Y yo les dije que sí, que la probaría sin compromiso. Si yo veía que realmente funciona bien, si me gusta como limpia y consideraba que realmente nos puede facilitar las labores de limpieza en casa, pues que entonces haría un video recomendándola. Y aquí estoy recomendándote a mopi porque realmente me ha gustado como funciona. La mopi limpia diferentes tipos de superficie, aunque te voy a ser sincera, yo realmente la estoy usando sobre todo para limpiar el suelo. Porque con esto he logrado sustituir el jugo lleno de agua que solemos usar para trapear el suelo. Y que tenemos que estar cambiando cada vez que se nos ensucia y que es pesado y tenemos que estar llevando de un lado a otro. Con la mopi esta tarea realmente se nos puede facilitar. Me ha gustado bastante la mopi. Tanto así que pedí a los amigos de Polti que me regalaran una más, pero no para mí, sino para hacer un sorteo. Y les ha gustado la idea, me han dicho que sí, nos regalarán una para sortear aquí entre los amigos y amigas del canal. Participar es muy fácil, puedes hacerlo desde ya, desde el día de hoy. Puedes inscribirte y tienes hasta el día 20 de noviembre, el día 21, diremos el nombre del ganador o ganadora. Solo tienes que decirme aquí en la sección de comentarios, tienes que decirme que quieres participar y por qué te gustaría tener una mopi en casa. El sorteo solo es válido para territorio español. Además de la mopi que nos han regalado, también nos la dejan a un precio de amigos. Entrando en la web de Polti, si pones el código de descuento Garalba Polti, te la podrás llevar a un superprecio. Este código de descuento lo puedes usar desde ya y hasta el día 31 de diciembre de este mismo año 2018. Te dejaré más detalles en la caja de descripción. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el suelo, dejarlo libre de polvo y de cualquier basurilla que pueda haber. Puedes usar la aspiradora o también el paño atrapapolvo que ya viene incluida con la mopi. Este paño es desechable. Antes de conectarla a la luz, vamos a poner agua. Usa solamente agua. No hace falta que uses ningún tipo de limpiador. Ni vinagre, ni aceites esenciales, nada. Solamente agua, aquí en su depósito. Enchufamos. Al enchufar verás que se enciende una luz roja. Pero no comenzará a funcionar si no hacemos coincidir esta flecha que se ve aquí con esta otra. La que tiene en la mopa con la que tiene en la base. Las hacemos coincidir y entonces es que empezará a soltar el vapor. Esperamos unos segundos hasta que se encienda el piloto verde. Una vez que se ha encendido la luz verde, quiere decir que ya está cargada de vapor. Vamos a retirar y ajustamos el mango. A la altura que nos sea más cómoda para trabajar. La mopi es ideal para limpiar diferentes tipos de superficie. Yo tengo en casa una regla que es limpiar de menos a más. Es decir, de menos sucio a más sucio. Por esto voy a comenzar limpiando esta parte que me es también un poco incómoda de limpiar con algún trapito. Con la mopi es mucho más fácil y rápido. De esta manera evito agacharme y estar de rodillas, que es bastante cansado. Y ahora sí ya podemos limpiar el suelo. La mopi limpia con vapor caliente que puede matar el 99,9% de los gérmenes y bacterias que tenemos en casa. Tiene un mango giratorio, lo que facilita también la limpieza. Y es tan delgado que lo podemos meter debajo de los muebles. La mopi es ideal para limpiar cualquier tipo de superficie, siempre y cuando sea lavable. Lo puedes usar en parquet, en mármol o granito. También lo puedes usar en paredes cubiertas de azulejo. Es ligera y cómoda de llevar a diferentes zonas de la casa. Esto nos puede facilitar el trabajo en casa. Así de esta manera nos podemos olvidar del cubo pesado lleno de agua. Pues espero que este video, diferente al resto de videos que suelo hacer, lo hayas encontrado también interesante. Es una recomendación muy sincera. Yo la he estado probando durante algunos meses y me ha gustado lo bien que funciona. Y considero que realmente nos puede facilitar las labores de limpieza en casa. Recuerda que estamos de sorteo, que puedes participar desde ya si vives en España o si tienes domicilio en España. Deja tu comentario diciendo que quieres participar y por qué te gustaría llevarte la mopi a casa. Si tú no eres ganador o ganadora del sorteo, no te preocupes que también tenemos un precio de amigos. Entra a la web de Polti y usa el código de descuento GARALBAPOLTI para que te la lleves a un súper precio. Déjame tus comentarios, qué opinas, qué piensas de este tipo de videos, si te gustaría que siguiera haciendo recomendaciones. Y bueno, cualquier cosa aquí en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.